Virgen de la Playa En retablo de oro tu figura posarás junto al mar Y tu pelo en desorden volará, volará Y tus ojos tendidos sobre el mar soñarán Virgen de la Playa, en mí tendrás tu altar Virgen de la Playa En mí tendrás tu altar Y en retablo de oro tu figura posarás junto al mar Y tu pelo en desorden volará, volará Y tus ojos tendidos sobre el mar soñarán Virgen de la Playa, en mí tendrás tu altar Virgen de la Playa